Desde la cuadra 3 de Girón con Chucos en Barrios Altos. Aquí les hemos reportado desde muy temprano sobre este incendio que se inició ayer en una fábrica de calzado, la ha destruido totalmente y que todavía no se puede controlar. Todo está confinado, señalan, en el segundo piso de esa fábrica donde está todo cerrado, herméticamente cerrado y hay material ya elaborado. Me refiero a zapatos, botines, botas. Se han abierto forados en la pared pero no pueden ingresar todavía los bomberos porque el material está totalmente acumulado hasta el techo. Es un pequeño almacén que estaba herméticamente cerrado. Como pueden ver ustedes, el humo impide que la gente pueda acercarse. Es más, la visibilidad es casi nula. Es muy complicado caminar por esta zona porque este humo es obviamente tóxico y puede generar problemas de salud. Vean la gente como aquí se reúnen los damnificados y no pueden ellos, digamos, permanecer en este lugar.